ahora iniciamos prohibido olvidar obras y soluciones de las gestiones de osmaldo rodríguez y el prohibido olvidar de esta semana está dedicado a la cañada libertad los reyes donde aquí en esta cañada era un desastre cada vez que llovía y se inundaba todas estas visitas acompáñame a ver donde ningún alcalde se fijaba para acá para este lado nosotros venimos veníamos luchando hace muchos años en gestiones de otros alcaldes que nos prometieron esta obra y nunca no cumplieron así es que mejor el trabajo que hicieron no se va a hacer y gracias a guard que hice de trabajo que porque muchos tuvieron 20 años no lo hicieron y obal de lo hizo gracias a él y adiós lo que hizo aquí me hizo bien porque aquí se nos metía el agua aquí había problemas y ese problema ya no hay gracias a él si no había así por él entonces nosotros vamos a tener el mismo problema pero ya el agua cuando llega se va normalmente está aquí todo el mundo también automáticamente me comprometí con ellos en resolver ese esa necesidad y esa problemática que por largos años afectados es tanto así que también este al no estar canalizada esa cañada se inundaban todos los sectores cuando venía el torrencial de agua se inundaba todas las casas imagínense ustedes el desastre que hacía lo que es lo que había en ese sector cuando a veces llovía gracias a dios hoy esos municipios sienten tranquilidad paz y sobre todo pueden andar andar hoy por encima de ella de la cañada que se hizo un gran trabajo ahí para que esa palabra de cañada se olvide y así es y seguimos por más y es así que esta obra se lleva a cabo con el presupuesto participativo una obra que tiene una importancia trascendental ya que en esta cañada nicolás habá fue donde perdió la vida ese gran líder de la comunidad tratando de destapar esta cañada nosotros como tal sabemos que el alcalde se ha preocupado de una manera tan sólida con esta causa que por eso esta cañada hoy está remozada completamente y todos esos moradores allá atrás no padecen ya de este problema por eso es que nos interesa que nuestro alcalde osvaldo rodríguez continúe el alcalde que sigue y sigue hemos presentado prohibido olvidar obras y soluciones para el desarrollo de nuestro pueblo de osvaldo rodríguez el alcalde de jaida que sigue y sigue y y y y y y y Gracias.